Muy buenas, yo soy Xavi, uno de los responsables de aquí del Refuge y Valles, junto con mi socia Angie y mi socio Samu, que están ahora trabajando. Y nada, esto es una invitación a toda la persona que quiera venir aquí al Refuge. Este es un lugar, debo explicar, que es maravilloso en muchos aspectos, tiene muchos atractivos. Aquí podemos albergar hasta 32 personas y aquí podemos disfrutar de las actividades de montaña maravillosas y además muy accesibles. El entorno del Refuge y Valles, la verdad que es maravilloso porque tiene unas panorámicas impresionantes. Estamos a 1.800 metros de altitud y esto, pues claro, para la gente que hace entrenos de montaña o cualquier tipo de actividad, ya puede ser el senderismo, el trekking, parapén, BTT. Es una zona donde sí que es verdad que tenemos muchos puntos en clave en los que hacer visitas, como por ejemplo miradores o por ejemplo cimas, no de mucha altitud porque esto es pre-pirineo, pero sí que para hacer entrenos o para venir a visitar o para venir a descansar. Aquí ofrecemos un servicio, pues ya puede ser de hospedaje, de alojamiento, como puede ser de alimentación, de Buen Caliú, como decimos en catalán, y la gente que quiera disfrutar de un fin de semana, de varias noches, varios días, da igual. Aquí pues tenemos un entorno maravilloso, justo al lado de la estación de esquí de Port del Conta, que estamos a escasos 20 metros de las primeras pistas de esquí. El Refugee está rodeado de zona de bosque, zona más de alta montaña, y más abajo estaría, pues, los pueblecitos que hay alrededor para visitar, que son maravillosos y son espléndidos. Que os esperamos en el Refugee Valles, a todo el mundo que quiera venir aquí a disfrutar de todas estas actividades y lo que nosotros podemos ofrecer. Muchísimas gracias.